Yo creo que lo importante de esto es poder difundir qué es lo que estamos haciendo y por otro lado lo que nosotros queremos inculcarle a nuestros estudiantes que van a ser futuros profesionales, que no sólo van a ser profesionales sino que van a ser personas y nosotros lo que formamos son personas y queremos que esos profesionales tengan inculcado la solidaridad dentro de sus acciones así que bueno, ese es el desafío y bueno, la verdad que hemos tenido un lindo marco el día nos ha acompañado y bueno, estamos a la mitad todavía Sí, la verdad que es muy fuerte y cuando sabes qué es lo que estás produciendo en una mañana que son 30.000 platos de comida caliente para mucha gente que hoy está pasándola realmente mal realmente ahí uno toma dimensión de esto y como vos bien dices que lo haga con sus propias manos, que sea partícipe directo de esta acción bueno, yo creo que no se olviden más, aquí tenemos chiquitos de una escuelita rural que nosotros apadrinamos porque hay que aclarar que el valor de esta hectárea que se saca en Choclo, la Fundación Cargill hace una donación en dinero que son unos 20.000 pesos, que nosotros hemos decidido dárselos a esta escuelita rural que es una escuelita rural, se llama Ricardo Gutiérrez y donde bueno, por segundo año consecutivo le hacemos la donación a ellos porque realmente tiene muchas necesidades, como toda escuelita rural yo creo que lo debería hacer cualquier productor nuestra idea de difundir esto es para inculcar no solo a los profesionales que asesoran productores, sino a los propios productores que donar una hectárea de maíz para darle 30.000 platos de comida a la gente no es un dato menor y que mientras más productores nos sumemos a esto creo que mucho mayor va a ser esto y que no queda solo en el maíz porque la Fundación Movilizarse también lo hace con papa lo hace con algunas hortícolas de la misma forma, la gente va, cosecha la papa llena las bolsas y esas bolsas a través del banco de alimentos que tiene realmente una red de distribución organizada de aquellos comedores asistenciales que están teniendo necesidad le hacen llegar Es una cosa linda por muchas razones bueno, para mí, para salir un rato de la ciudad universitaria y estar acá pero muy buena, muy buena por las razones que tiene y que es parte de lo que es la función de la universidad una parte importantísima que es las razones sociales imagínense que cada uno de los productores donara una hectárea una hectárea le da para 30.000 platos de comida así que imagínense cómo con un poco con una iniciativa una iniciativa y un poco de imaginación se puede mejorar muchísimo un problema tan importante como es este problema de la alimentación porque todo el mundo sabe pero esta es una experiencia práctica para demostrar de las diferentes maneras que se puede estar participando en la solución de los problemas sociales La universidad para nosotros es muy interesante porque nos abre las puertas y con la excusa de uno de los programas que tenemos que es la chocleada podemos juntar dos ONGs como la del banco de alimentos y la nuestra que es movilizarse y podemos hacer una excusa para hacer este clúster social con los alumnos de la universidad con una escuela secundaria vecina de los A y con chicos de una escuela primaria de acá pegado a la universidad La chocleada tiene tres aspectos el primer aspecto es la parte de la alimentación la parte de comida que es donde estos 80.000 choclos van hasta el banco de alimentos de la provincia de Córdoba donde se desparraman 72 horas a los comedores que ellos tienen anotados el segundo aspecto que tiene la chocleada es que otras fundaciones como la Fundación Cargill y otras empresas aportan dinero para este voluntariado donde los que hacen la cosecha no son dueños del dinero sino que son dueños del destino del dinero y ellos eligen a qué otra ONG o institución ayudar o apoyar y la tercera parte que tiene la chocleada es tratar de trabajar en valores y hacer entender que no estamos dejando de trabajar o faltar a una clase tres horas sino que estamos poniéndonos en el lugar del otro para hacer esto Actualmente la Fundación distribuye alimentos a más de 170 organizaciones sociales que brindan un servicio de comida regular a más de 17.000 cordobeses es decir, todo lo que es ciudad de Córdoba hay todo un equipo en la fundación del área de logística todos los compañeros voluntarios que están esperando el momento de la llegada del camión ya llamamos a todas las organizaciones para que una vez que llegue el camión ya comiencen a llevarse las bolsas de choque La escuela prepara a los niños para la vida y trabajar y dar esto lo que es el valor de la solidaridad ayudar a otros y a la vez nos van a ayudar a nosotros entonces los chicos vivencian esto y es significativo para ellos Muy sorprendido gratamente por esta actividad puesto que el día de hoy tenía previsto venir a la escuela de María y bueno, me encontré con que estaban con esta actividad y los chicos pudieron vivenciar de manera clara y directa los valores que muchas veces enseñamos en las escuelas que es el valor de la solidaridad, de la inclusión y es por eso que el Ministerio de Educación está sumamente agradecido a la Facultad de Ciencias Agropecuarias a la gente de Cargill y bueno, la gente de la Fundación movilizándose quienes hicieron posible que hoy estemos acá Yo creo que la manera de estar trabajando codo a codo acá entre distintas instituciones tenemos el aula más grande de la Universidad el asunto es cómo la llenamos y yo creo que esta es la forma que la sociedad participe nos comunique y nos diga que esto está bien que esto es un aporte realmente que acá las distintas instituciones trabajan por amor a lo que hacen y nosotros como entidad somos educadores y yo creo que la educación está acá Sí, la experiencia es muy linda es muy movilizadora ya que venimos a cosechar choclos como se hacía antes hace muchos años para ayudar al banco de alimentos y así poder darle plato de comida a la gente que no tiene niños, ancianos, madres Sí, nosotros con respecto a los Ateneos se hacen en distintos lados de Buenos Aires se hacen chocladas solidarias como es el Ateneo de Lobo o de la Sociedad Rural de 25 de Mayo así que la idea por parte de nuestro Ateneo es replicarla en Jesús María y los chicos, muchos de los chicos que pertenecemos al Ateneo son estudiantes de agronomía así que acá estamos dando nuestra mano y ayudando La predisposición de todos a venir acá a colaborar eso está muy bueno hubo mucha más gente ahora que el año pasado así que el ver ese cambio de más gente que se suma está muy bueno eso es lo que más me gustó y aparte esto de brindar el alimento para los demás que les pueden necesitar eso está genial muy bueno la verdad con mucho entusiasmo me gusta mucho hacer esto poder participar dar una mano por esa solidaria y lo estoy disfrutando un montón y bueno el valor solidario de poder ayudar y saber que esto tiene un fin que va a ser bueno para muchas personas y muestra el valor el lado humano que tenemos todos más allá de la formación académica que si bien es excelente creo que como personas tenemos que formarnos también para ser también profesionales pero personas principalmente así que me parece que es excelente para la facultad y para que toda la sociedad conozca y vea qué es lo que se hace dentro de la facu es una nueva experiencia que está haciendo la facu y está buena la idea veo que se puede ayudar en varios aspectos en las personas y no solamente o sea yo ayudé nomás con una plata sino también en esta forma recabando choclos por ejemplo ¡Gracias!